Vamos a los deportes con Humberto Gourmilán, los detalles del triunfo de México frente a Jamaica, partido eliminatorio para el Mundial de Brasil. Adelante Beto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. La selección mexicana reanudó las eliminatorias rumbo al Mundial. El tri visitó a la selección de Jamaica en Kingston y después de un primer tiempo gris e impreciso, el arranque de la segunda mitad cayó el primer gol. Al minuto 50, Aldo de Migris marcó de cabeza después de un buen pase de Carlos Salcido. El gol le dio calma al conjunto del Chepo de la Torre. El resultado, de 1 por 0, le dio 3 puntos a México. Ahora el tri viajará a Panamá para enfrentar al conjunto canalero el viernes. Con el triunfo, la selección mexicana se subió momentáneamente a la cima del hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo. Panamá tiene 5 puntos en segundo puesto. Después hay 3 empatados con 4, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, Jamaica en el sótano. Y esta tarde se publicó el primer refuerzo importante para Cholos previo al torneo de apertura. El seleccionado nacional de Estados Unidos y exjugador del Santos Laguna, Hércules Gómez, llegará a reforzar al Club Tijuana Chodescuincles. Con esto, Cholos contará con 3 seleccionados del equipo de las barras y las estrellas. Será Gómez, Joe Corona y Edgar Castillo hasta el momento. Y Japón se convirtió en el primer equipo en clasificar a la Copa Mundial de Brasil 2014 hoy, después de empatar contra Australia. El conjunto nipón perdía ante los Sokourous, pero un penal marcado en el minuto 90 dio el empate y la clasificación. Japón estará también en la Copa Confederaciones en 15 días. En las grandes ligas, la oficina del comisionado está considerando suspender a unos 20 jugadores vinculados con una clínica anti-envejecimiento en la Florida, incluyendo entre ellos Alex Rodríguez y Ryan Braun. Para ellos, la suspensión sería de 100 partidos por incidencia. También podrían suspender a Ebret Cabrera, Yasmani Grandal de los Padres de San Diego. Eso es todo en los deportes. Pase usted muy buenas noches. Tenga buena suerte. Hasta la próxima.